Cuba Información Hace unos días se celebraba en La Habana la segunda edición de TweetUp, un encuentro de blogs y redes sociales de Cuba. Y allí se presentó, ni más ni menos, Conrad Traibel, el jefe adjunto de la sección de intereses de Estados Unidos en Cuba. Con todo desparpajo, el diplomático dijo que quería hablar de tú a tú con los participantes, incluso intercambiar en las redes sociales sobre béisbol y cultura cubana. Nadie le expulsó de allí y con total cortesía se le dejó participar en un encuentro realizado en tono informal. Pero varios blogueros presentes escribían después con ironía sobre el asunto. Carlos Alberto Pérez, autor del blog La Chiringa de Cuba, se burlaba de que el diplomático les quisiera tomar por tontos, haciéndoles creer su mensaje de, cubanos, es hora de hacernos amigos. Y es que verdaderamente hay que tener una cara muy dura para plantear un intercambio de este tipo cuando él representa al gobierno que estrangula económicamente a Cuba, el que ampara a terroristas y encarcela a los antiterroristas cubanos, el que prohíbe a su propia ciudadanía viajar a la isla y el que financia a todo tipo de grupos que persigan el derrocamiento del orden constitucional cubano. Con mucha razón, varios de los participantes le recordaban a Traibel la doctrina del soft power que impulsa la administración Obama. Es decir, la estrategia que consiste en mantener con una mano la violencia estructural del bloqueo económico, mientras con la otra se propone un supuesto diálogo pueblo a pueblo. En cualquier caso, el intento del diplomático Conrad Traibel de acercarse a los blogueros revolucionarios de Cuba representa algo evidente, el fracaso absoluto del pequeño grupo de blogueros que ampara y promociona al propio gobierno de Estados Unidos, hoy sumido en un profundo descrédito internacional.